Es un reto difícil, pero necesario. Elegir con quién nos conviene compartir nuestro tiempo, nuestra vida. Y no se trata como cuando éramos menores de edad, que nuestros padres o madres nos sugerían no estar con quien te enseñara cosas malas. Esa lección a estas alturas de la vida ya la aprendimos. Ahora tenemos que optimizar el tiempo en nuestras vidas y poner límites muy claros a quienes nos quiten la energía, a quienes nos digan que no se puede, que todo está mal, que lo peor está por llegar. Aquellas personas que ante un pequeño avance de nuestra parte se convierten en críticas feroces y destructivas. En resumen, aquellos que nos quitan o envenenan nuestro valioso tiempo. No dudo que muchos formaban parte tradicional de nuestras amistades. Quizá también alguna vez nosotras fuimos personas de las que se llamaban vampiras roba energías. Pero hoy se requiere otra actitud frente a la vida, a nuestra vida. Las personas que se quejan siempre, a las que les duele todo y les dan todas las enfermedades, las que permanentemente dicen que no a la vida. Estar en contacto con personas muy negativas puede contagiarnos o por lo menos hacer más lento nuestro desarrollo. Decía mi abuelita, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, hemos insistido en que la vejez es la etapa de celebración, de creación, de crecimiento y lo mejor que podemos hacer es relacionarnos con personas que nos motiven para continuar por este camino. Andar cargando culpas, resentimientos, envidias, solamente hacen pesado nuestro recorrido. Ya lo decía el escritor Anthony de Melo, hay que viajar ligeros de equipaje. En la vejez es importante evitar aislarnos, pero no por ello nos vamos a relacionar con cualquier persona. Muchas nos volvemos más selectivas, más cuidadosas con quien compartimos nuestra vida. Las personas creativas, apasionadas, con un objetivo y sentido de su vida, nos pueden enseñar y compartir ideas. Las que ofrecen crítica constructiva, las que no envidian, personas que sean mejor que nosotras para seguir aprendiendo o que pueden inspirarnos para explorar caminos desconocidos, autores que nunca habías leído, sabores que no habías probado. No es fácil, pero se puede. Yo no merezco perder el tiempo con maltrato o aburrimiento. Ser selectivos, selectivas, con nuestras amistades, con nuestro tiempo, es una muestra de autoestima, de una buena autoestima.